En un 23 de junio, estado de Guanajuato, mataron al videopaso, y espera de un 24. Entraron a una cantina, varias copas se tomaron, en bromas y en borracheras, bastante se lastimaron. Esta copa no la tomo, se me arrendan en los dientes, no vengo a tomar de cuello, ni a platicar con valientes. Les contesto Feliciano, yo le entro con todo el alma, porque me lo han informado, que eres fiera de la palma. Le contesto el videopaso, con un puñal en la mano, si hemos de morir más tarde, pues moriremos temprano. Se salieron para afuera, el video salió primero, pero estaba traspasado, con una daga de acero. En eso llega su madre, al verlos estremeció, con ansia les preguntaba, señores, ¿quién lo mató? Le contesto Feliciano, señora, yo lo maté, no vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced. Vuela, vuela, palomita, para tener aquellos días nos desavisarán la palma, que lo mató Feliciano.